Ya no sé qué decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Ya no sé Lo que hacer Si seguir alejado Por rendirme en tus brazos Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve Si quieres Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar No puedo más Porque tengo un fracaso Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Me va a matar Me va a matar No puedo más 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 Esperar Esperando a que regreses otra vez Este tiempo Sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño Te extraño tanto Que no puedo respirar Y la vida se me escapa Si no estás Te necesito Para poder continuar Pues me enseñaste Con tus alas A volar Y cuando estoy De nuevo a punto De caer Y me abandona El deseo De vivir Cuando todos Se derrumban De mis pies Apareces tú Y me muero Por vivir Apareces tú Y me muero Por vivir Por vivir Por vivir Y yo Y yo Como noche Esperando a que regreses Otra vez Este tiempo Sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño Te extraño Tanto Que no puedo respirar Y la vida Se me escapa Si no estás Te necesito Para poder continuar Pues me enseñaste Con tus alas A volar Y cuando estoy De nuevo A punto De caer Y me abandona El deseo De vivir Cuando todos Se derrumban De mis pies Apareces tú Y me muero Por vivir Apareces tú Y me muero Por vivir Y me muero Y me muero Y me muero Y me muero Por vivir De mi Hermite Y me muero De la noche No, no, no Tengo que pretender que no me duele que ya no estés aquí Que no me duele que poco a poco yo me esté muriendo de amor por ti Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Todo este amor que yo traigo en el alma que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero, yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti vuelve que me muero Yo sé que jugamos con fuego y a pesar de todo yo espero Que otra vez volverás junto a mí Nuestro amor perdido no puedo creerlo que sea verdad Nada en el mundo me importa porque tú no estás Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Todo este amor que yo traigo en el alma que no me deja vivir Y muero, la gente no sabe que muero, yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti vuelve que me muero Yo sé que he jugado con fuego y a pesar de todo yo espero Que otra vez volverás Yo a veces no sé lo que quiero Yo a veces no sé lo que quiero Yo a veces no sé lo que quiero No llores por él No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Queda la vida Queda la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño Una esperanza de cariño y una limosad Nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo Soy yo El que ha soñado por ti Con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón No llores por él Debes saber Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Queda la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño Una esperanza de cariño y una limosad Una esperanza de cariño y una limosad Una esperanza de cariño y una limosad Nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti soy yo Soy yo El que ha soñado por ti soy yo El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón Es el que se muere por ti soy yo El que ha soñado por ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón Oh, 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 oh No sé qué decir, si quedarme callado, o decirte gritando que no doy más, no puedo más. Ya no sé, lo que hacer, si seguir alejado, o rendirme en tus brazos, ya no sé decir de tú. Vuelve conmigo, vuelve, decide tú. Algo por mí, decide tú. Vuelve si quieres, vuelve, no puedo más. La soledad me va a matar. Ya no sé qué decir. Mejor sigo callado, porque tengo un fracaso. Ya no sé, decide tú. Vuelve conmigo. Decide tú. Decide tú. Vuelve si quieres, no puedo más. La soledad me va a matar. 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 Hoy, como anoche, escuché tu nombre una y otra vez. El silencio. El silencio de esta casa me reclama, me pregunta si pronto vas a volver. El silencio. Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez. Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso. Si no vuelves, sé que voy a enloquecer. Te extraño tanto que no puedo respirar. Y la vida se me escapa si no estás. Te necesito para poder continuar. Pues me enseñaste con tus alas a volar. Y cuando estoy de nuevo a punto de caer. Y me abandona el deseo de vivir. Cuando todo se derrumba ante mis pies. Apareces tú y me muero por vivir. Me apareces tú y me muero por vivir. Me apareces tú y me muero por vivir. Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez. Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso. Si no vuelves, sé que voy a enloquecer. Te extraño tanto que no puedo respirar. Y la vida se me escapa si no estás. Te necesito para poder continuar. Pues me enseñaste con tus alas a volar. Y cuando estoy de nuevo a punto de caer. Y me abandona el deseo de vivir. Cuando todo se derrumba ante mis pies. Apareces tú y me muero por vivir. 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 Tengo que pretender que no me duele que ya no estés aquí Que no me duele que poco a poco yo me esté muriendo de amor por ti Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Todo este amor que yo traigo en el alma que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero Yo a veces no sé lo que quiero, si olvidar o correr Junto a ti vuelve que me muero, yo sé que jugamos un fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás junto a mí Nuestro amor perdido no puedo creerlo que sea verdad Nada en el mundo me importa porque tú no estás Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Todo este amor que yo traigo en el alma que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero, yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti vuelve que me muero Yo sé que en tu lado no muero Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Junto a ti vuelve que me muero Yo a veces no sé lo que quiero Yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti vuelve que me muero Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás Junto a ti vuelve que me muero Yo a veces no sé lo que quiero No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado por ti El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón No llores por ti No llores por él No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin necesidad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.